Hola Barbie Hola Barbie Hola Ken Te espero esta noche en la fiesta Déjame en paz ¿Lo sientes? Ya está aquí El Apocalipsis Barbie ¿A dónde vamos? Al mundo real Jefe Una de las muñecas se ha escapado ¿Qué? Ha ido al mundo real ¿Y qué vamos a hacer ahora? Eso puede ocasionarnos problemas muy graves Así que es la hora de que actúes ¿Eh? Ándate con cuidado Estás negociando con ellos ¡Es la única manera! Barbie ¡Agórrate! Necesitamos un milagro Que Dios nos asista ¿Barbie? ¡Barbie! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Barbie? ¿Dónde estás? No puedo ver ¿Qué? No tiene pájaro ¿Barbie? No sé qué ha ocurrido Ni por qué Pero voy a destruir A la persona que ha hecho esto Debiste destruirme Cuando tuviste la ocasión Te has vuelto loco Has destruido todo ¡Cóllate! Me quiere a mí Barbie esta No eres tú Soy yo ¿Qué? ¿Dónde está? Me duele pero me excita ¡Confiesa! ¡Confiesa! Me duele Aquí estoy ¡Barbie! ¡Has matado a todas las personas que amaba! ¡Has sido tú la que ha matado todo lo que amaba! Ha habido otras antes que tú, Barbie Y como ellas Fuiste creada para ser destruida No soy el juguete de nadie Esto va a ser divertido ¡Haaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! Dadadadarle like Y suscríbete. Y suscríbete Y serás muy sensuel 들어가